Nos vamos, Isabela. El doctor dijo que una sola noche ha sido suficiente, que no tienes nada grave. ¿Y por qué me siento tan mal? No es la salud, hijita. Es el corazón, ¿no? Eres una mujer fuerte y te repondrás. ¿A quién quieres engañar, Mother? Yo no soy una mujer fuerte. Lo único que me hacía feliz era Leonardo y ahora siento que no tengo motivos para seguir viviendo. Si los tienes. Mother, ¿y si nos vamos de viaje? ¿Lejos? ¿Toda la familia? No, Isabela. Esta vez no vas a huir. Vas a afrontar la realidad. Acá no hay nada que me haga feliz. Siento que... No hay nada que me motive. Isabela. Vas a ser abuela. Vas a tener una nieta. Y es hora... ...de que lo aceptes. Yo no voy a ser abuela, Mother. Yo voy a ser abuela cuando Fernandita y Mike tengan un hijo. Isabela... No puedes seguir viviendo con una venda en los ojos. Nicolás es tu hijo y va a ser papá. ¿Qué pasa, Mother? ¿Acaso me quieres deprimir más? No, no. Quiero que reacciones. Sé lo mucho que estás sufriendo por Leonardo. Pero entiende que tal vez cometiste un error al confiar toda tu felicidad en un solo hombre. Tienes cosas muy importantes y valiosas en la vida. No quiero saber nada, Mother. No me quiero deprimir más. No quiero saber nada, Mother. No quiero decir nada. No quiero Emmet deer. No quiero ser abuelo. Sobre. No quiero decir nada. Y así Sí, 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 sí Y así A ver, esta... Gasolina, marca ACME Ahí, ahí, ahí Listo Pongo un buen incendio Patelito Ahí, 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 ahí Maderita La sede de leña Ahí está Mucho favorito Ahí está Prendemos Me escondo Me vengo a rescatar a mi Ay, qué hermoso Ay, qué hermosísimo Ay, ay, ay Y esto por si acaso Si la cosa se pone un poquito Un poquito dura Ay, qué estás haciendo, bestia Ay, ay, qué me está pasando Ay, es una idiota Eh, qué pasa, ah Sin insultos, ah Este ya no es tu cuarto ¿Qué estás tramando, Joel? No es para acá Qué manera de valorarlo todo Esta chiquita, ave Joel, estás a punto de diseñar mi cuarto Que no es tu cuarto Si estoy acá es por Montserrat Y todo lo que hago Lo hago por amor ¿Por amor ibas a quemar todo esto? Hoy no voy a darte explicaciones, ¿sabes? ¿Ya? Todo lo que hago Lo hago por ella Bueno, entonces anda Quémale su cuarto de servicio Porque a mí no le ha dado todo De mi cuarto He vuelto ¿Cómo? ¿Cómo oyes? Así que lárgate de una vez Y llévate toda tu porquería Ah, regresaste ¿Qué pasó con el gringo trazador, ah? Ya no te soportó He vuelto Porque mi mamá me necesita aquí Ah, sí, ay, ay, ay Pero el gringo debe estar Santando en un pie, ¿no? ¿No? Debe estar alegre, ¿no? Porque al fin va a poder dormir tranquilo Mira, para tu información A Mike le dio mucha pena Que me vaya ¿Ah, sí? ¿Ya? Ah, sí Sí, claro Mami Señora Isabela Qué gusto me da Verla tan recuperada No estoy mejor, Peter Límpete la frente Ahí Eso, más arriba Mejor ¡Ay, Joel! No te quiero ver ni un segundo más en mi cuarto ¡Vete, por favor! ¡Vete! Ya, ya Me voy Pero antes Ya vamos a cerrar ¿Qué cosa? Joel, te estoy diciendo que si ya no es su cuarto ¿No entiendes? ¡No importa! Lo importante es que tengo que rescatarla del incendio que yo mismo voy a ocasionarte ¡Ay, qué incendio! ¡No seas idiota! Ya empezaron los celos ¿Qué celos, Joel? Los celos, pe, al ver lo que hago por Montserrat Solo haces estupideces Sí, pero son estupideces de amor A ver El ingotrasador ¿Hace cuánto que no hace algo por ti? A ver A ver, Joel Te voy a refrescar la memoria ¿No recuerdas quién nos salvó cuando Claudia Zapata casi nos quema vivos? ¡Ay, pero eso fue hace tiempo! Que no me digas que... Que no se ha hecho una nueva ¿Ah? ¡Por supuesto que sí! A ver ¿Qué he hecho? A ver, cuéntame Bueno, me trata como merezco que me traten ¿Tan mal te trata? Me trata mejor que nadie, Joel Es el mejor enamorado No como otros que solo buscaron su comodidad ¿Y por quién lo dices, ah? ¡Por ti! ¡Y ya vete de una vez! Ya, ya, está bien, me voy Pero... Si ya que estamos en confianza, ¿no? ¿No me quieres contar nada? Digo, que podemos ser amigos, ¿cierto? ¡No, no podemos, Joel! ¡Pues qué cosas! Este gringo trazador me pidió un consejo para saber cómo aguantarte ¿Qué pidió qué? ¡Un consejo, Pei! Me pidió un consejo Ese día que estábamos conversando y que tú nos encontraste y te molestaste con él No, no te creo, no te creo Pues créelo ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Que ustedes no se pelean? Bueno, todas las parejas se pelean A ver, cuéntame ¿Por qué pelean ustedes? Por cosas insignificantes No sé, por su mamá Porque no estamos de acuerdo en todo ¿Cómo será cuando se casen, hijita? Cuando nos casemos todo va a ser perfecto, Joel ¡Fernando, por favor, no te engañes, ¿ya? Ven, ven, ven Siéntate, hija Toma asiento Te voy a escuchar, ven Soy todo ellos Cuéntame tu problema Bueno Mike y yo nos queremos Pero tenemos ciertas diferencias Eso pasa, ¿eh? Ay, su mamá que se quiere meter en todo Uy, hijito mamá Además, no sé Siento como que con su mamá Mike se convierte en un niño Complicado, ¿eh? Complicado No le puede dar la contra Es increíble como una persona tan madura Puede... Eso es un callejón sin salida, hijita Ay, ¿me puede decir qué hago contándote mis problemas? Pero, ¿qué? Sigue hablando nomás Estoy escuchando Tranquila Ya que le escucho Malagradecida, ¿eh? Oye ¿Qué haces ahí? Vete, vete ¿Qué hago acá? Vete, vete, vete Vete, vete Déjale, déjale, déjale Ya Vete, vete, vete Bien hecho, que te hayan votado Ya, es que Monserrat ya no está viviendo en el cuarto de Fernanda Por eso tienes que ayudarme, pe ¿Ayudarte? Ah, ¿ah? ¿Qué dices, ah? Es muy sencillo, mira, muy fácil Le metemos fuego a la casa Yo entro, rescato a Monserrat Y listo, ¿ah? Ahora, ¿qué dices? Te pago unos 10 lucones Ah, 10 lucones Ah, ya Déjame pensar, déjame pensar A ver, a ver Tontería, ¿estás hablando bien? Y después la gente se queja que no hay chamba Que el ritmo ya llegó Calienta pa' que aguantes Que la fiesta ya empezó Ahora vamos a darle Chau Chau